¿Qué onda, Eddie? ¿Qué estás trabajando? Oblicuos. Oblicuos. ¿Quieres que te enseñe un ejercicio más potente, más funcional para trabajar esos oblicuos? Yo creo que sí, porque este ya me cansó. Perfecto. Quédate y vamos a aprender ese nuevo ejercicio. Ok, Eddie, vamos a hacer ese otro ejercicio para enfocarnos más. Vamos a hacer una plancha lateral. ¿Va? Ok, nuestra posición inicial es codo debajo del hombro, empujando el piso, subo la cadera, hago una línea con el cuerpo y la vista está hacia el frente. Esa es nuestra posición inicial. Ok, ya tenemos nuestra plancha lateral bien ejecutadita, viendo hacia el frente. Ahora lo que vamos a hacer es intentar meter el brazo debajo de la plancha. Eso. Y regreso. Esa es nuestra ejecución. Entro y regreso. Haciendo una rotación con la parte superior del cuerpo y ahí es donde se trabajan los oblicuos. Ok, ¿cuál es la intención aquí? Mira, relájate un poquito, deja caer tu cadera. Menos, menos. Ahí. Ahora, ahí no estamos ejecutando muy bien y se siente incómodo el ejercicio. ¿Cuál es nuestra intención? Sube la cadera, empuja el piso. Eso, la vista al frente. Ahí. ¿Dónde está la intención? El brazo está empujando el piso, relajando el hombro, contrayendo el abdomen. Rotamos. Bien. Y regresamos a la posición inicial. Toda la intención está en nuestro core, siempre empujando el piso. Bueno, vamos a hacer ese trabajo para oblicuos. Vamos a hacer de una plancha lateral, hago una rotación y regreso a plancha lateral. Posición inicial. Plancha lateral. Empujando siempre el piso, cadera hacia arriba y una línea con nuestro cuerpo, viendo hacia el frente. Ahora sí, rotación. Intento meter el brazo, rotando el tren superior y regreso. ¿Y dónde está la intención? Siempre en el core, siempre activando el abdomen, empujando la cadera hacia arriba y empujando el piso. Ahora sí, tienes un trabajo funcional para oblicuos. Si te gustó esta cápsula, dale click a la campanita, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de volada y visítanos en... DeporticaOnline.com donde puedes encontrar nuestra librería de ejercicios, donde vas a encontrar este y muchos más para que los puedas ejecutar de una manera correcta. Yo soy Eddy. Yo soy Flor. Y juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos.